¡Hello! ¿Cómo están? Yo soy Tali Yo soy Zoe Yo soy Sara Y el día de hoy estamos muy contentas de que estén Hoy aquí conmigo en un nuevo video Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones Para que a partir de hoy ya no te pierdas ninguno de nuestros ¡Videos! Pues el día de hoy tengo aquí a dos Sephora Kids Así como lo están escuchando Dos niñas adictas al Skincare y al Get Ready With Me Y el día de hoy Sara y Zoe me van a maquillar Este video lo habíamos hecho hace mucho Pero primero me maquilló Zoe Después me maquilló Sara Ahora vamos a... Ahora yo siento que me voy a maquillar La voy a maquillar súper feo a mi mamá Porque yo mismo cuando me maquilló Me maquilló feo pues Soy una niña pero no me maquilló yo muy seguido Entonces decidí que me van a partir la cara a la mitad Y una mitad va a ser para Zoe y la otra para Sara Y ustedes también nos van a ayudar a calificar estos maquillajes ¿Quién empieza? Obviamente Sara a su edad y yo a mi edad porque pues... Yo quiero comenzar A la primera Piedra, papel o tijera ¡Gané! ¡No! ¡Sí! A la tercera A la tercera A la tercera Piedra, papel o tijera Dos, dos ya Ya ganaste muerto No, la voy a poner, me van a matar ¿Te dejas? Ok, te dejo Bueno Desmaquíate pues ¿Tú todo? ¿Yo vengo al salón? Yo lo tengo que maquillar Bueno Thalys, pues en lo que Zoe me maquilla Les voy a contar un fenómeno Que ahorita está muy sonado Más que todo en TikTok Que son las Sephora Kids ¿Qué rayos es eso? Pues es una niña que se cuida su pie Que quiere ser más grande desde su edad Pero a su edad ¿Me entienden? No la entendí yo como... Entonces maquillo mi parte, ¿no? ¿O toda? ¿Tu parte? Toda pues Me voy a dar bien feo No estás feo Bueno Y pues la verdad Quise hacer este video Porque les quise platicar Yo qué opino De una Sephora Kids O sea, he querido hacer un video de TikTok Hablando de este tema Pero no sé Cómo lo voy a tomar Mi audiencia de TikTok Entonces dije Bueno, lo vamos a hacer para YouTube Y ya si ustedes... ¡Ay, la ceja! ¿Qué importa todo? Si ustedes quieren que hablemos De este tema más a fondo Pues lo podemos hablar también en TikTok Pero ya tienes muchas cejas Ya no tienes nada Ya tengo muchas Yo de mi parte, Thalys Tengo que confesarles Que yo estoy en contra De las personas Que dejan que sus hijas se maquillen Lo que sí estoy a favor Es de que se hagan un skin care O sea, eso la verdad De mi parte A Zoe no me va a dejar mentir Le ha cambiado la cara Desde que se hace un skin care De acuerdo a su edad Porque ella me enseñó Las cremas de Drunk Elephant Y yo le dije Zoe, tenemos que preguntar ¿Cuáles son las cremas Adecuadas para tu piel? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya volaron las pestañas! Entonces, pues ¿Qué mejor que una Sephora Kids Para que nos oriente el día de hoy? ¿Qué nos va a hacer? A ver, Zoe Ahora sí Empiezas a hablar tú Voy a hacer un maquillaje I... Coquette Ah, voy a hacer un maquillaje coquette Si alguien no sabe que es un maquillaje coquette Por favor, Pau, ponlo aquí Ok, ya tenemos a la maquillista lista Bueno, el delineador que te lo quites ahora Ok Ay Dios, así no me arranca otras tres pestañas ¿Sara? ¿Qué? ¿De qué te voy a arrancar otras tres pestañas? Ok Miren lo que yo traje para... Ok, Zoe quiere ser bien perfeccionista Ella quiere su mitad Que nadie se la robe ¿Cuánto mide tu boca? No te creas En la partidura... De hecho, la partidura la traes chueca Yo siempre me la hago chueca Amor, pero si es una rila tina La quita en la cara Ahí está Ten, ten, ten Tenme la aquí Te va a quedar más por un lado de la línea No, no, no No me la quede Tú déjame, papi Papi, me estás escondiendo Papi, ya te he ido Espérate Lo bueno que eso se quita bien fácil Es que esto es como puro cálculo Mira Mi papá Mira, tu papá me la va a hacer Tu papá la va a hacer No, 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 no Si quieren que ni a mi papá la maquille Déjenme el comentario Papi Espérate Mira, qué malo ¿Vas a decir de Katrina o qué? Claro, ya No, estoy burlando de mi hernia En serio Esto es arte ¡Aprécienlo! Papi Ay, amor Ya la regaste Pues si no, soy una cacatúa Ya, pero ya, pero ¿Qué es la cacatúa? Ya acabamos la línea por fin Todavía nos va a hacer una skin care Esto yo lo tengo en mi cuarto Por si se sabían ¿Qué? Mi papá viendo Se le explico Y haciéndole ¿Ves, es que es prepártelo? ¿O qué es esto? Agua termal Bueno, ya Eso yo lo prepararía Porque no tiene cerebros ¿Verdad? Ah, ya te los di Vamos a echar una crema hidratante Debes de tener las manos 100% desinfectadas Porque si no, tu cara puede Es ahí cuando yo les digo Que ser una niña Que se quiere cuidar su piel Está chido Malo Cuando se ponen cremas Cosas con retinoles Péptidos Y cosas que no están de acuerdo Para su edad Santo Dios ¿Qué es péptidos? Aquí Pau nos va a poner La definición de péptidos De mi figura Como una pépti Con dedos Vamos a nos poner La definición de péptidos Los péptidos son responsables De la textura Fuerza y resistencia De la piel Información que cura Empecemos ahora sí Con el maquillaje Yo voy a preparar la piel Sheen Te vamos a hacer La promoción de esa ahorita Gracias Te vas a poner un primer Un primer De red Red No sé de qué se llame Es de Benefit ¿Qué es palabra? Yo nunca le pongo esto Así que no me critiquen Si lo estoy poniendo mal Oso 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 Elephant Oso tienes que maquillar así Tienes que acercarte chido Al maquillaje También no lo maquillo Tengo miedo Tengo miedo Yo no sé pintar cejas Voy a ser Buchona No que coquen Me ha asustado Potter No las cejas nada más Es que yo la tengo Buchona Así que no me la puedo De otra Y mi oso Se va a volver Loco bien En el estrés ¿Cómo va escribiendo La barba Marta? ¿Cómo te le voy a decir Las hijas? Yo te recomendaría Que esperes A que se sequen Los geles Porque si no Bueno Thales Pues aquí empieza Lo difícil Les voy a decir Porque mi ceja Está mochita O así te la dejo Entonces pues Y de hecho Es la ceja más fácil Te tocó la más fácil A ti ¿Cómo le voy a acercar? ¿Cómo te la voy a pirar? A ver Voy a ver la mía Al rato Suena Mera propa De ceja Te la voy a delinear Con correctores La voy a presionar Se la pone más grande Marta ¿No le está quedando mal? Al rato Mi mamá A ver A ver Ve la ceja Se ve la ceja Bueno Thales Te tengo que confesar Que estoy nerviosa Ser mostrada Ante las cámaras Y maquillaje Ya Te la voy a definir Con correcto Oye Pero no me estás enseñando Al final Al final Hora que nos ven Sus títulos No te rías Bueno Aquí me está De la ceja Mi mamá Este Yo me estoy contentando Bastante Porque no quiero Que me funen Ni yo me maquillo Así o así No me voy a reír Yo estoy llamada Profesor No Thales Creo que su trabajo De Zoe En verdad Será ser estilista No creo que llegue A ser médica Pues mira Les voy a decir algo Desde Zoe Chiquita Siempre he sabido Que Zoe Tiene potencial Para el maquillaje Pero no estoy de acuerdo En que se maquille Porque aún es niña O sea Si estoy de acuerdo En el skin care No digo que Para mí no es malo La verdad Siempre y cuando Usen maquillajes De acuerdo A su edad Lo que sí No estoy de acuerdo Por ejemplo De los niños De las niñas Que ahorita van a Sephora Es que dicen Que tratan mal A los trabajadores Que agarran los maquillajes Y los tiran Cuando te moviste Me salió mal Ahorita te lo voy a tener Pero la verdad Zoe Ella es muy educada Ella cuando ha ido a Sephora Se ha portado muy bien De hecho Las trabajadoras Son las que nos tratan mal A nosotros Te vas a acabar el video Nomás en la pura ceja Papi Compórtate Es que así sea mujer Ya quedamos las cejas Los guambazos Van incluidos Una muchacha decente Se tarda Una hora Haciendo secada Esa gente ¿Cómo se hace? No te quiero Ya Lo hice por mí Oigan La neta Un millón La neta No nos cae más Kimberly Todos sus seguidores Si se quieren venir con nosotros Aquí son bienvenidos Kimberly nos caemos Bien por ciento Claro Eres team Que niño Team La neta A mí me gusta más que ni a vos Pero también También veo a la Kimberly Me gusta más que ni a vos Team Lindura Lindura 100% Acá Acá Mira A ver Diles a Alex ¿Qué estás haciendo? Echándole primer Ay Dios Hasta inglés aprendió Y Get Ready With Me También es en inglés Ay Dios Joby Yu Braj and Yu Dance Sube mi pestaña ¿Por qué te mueres su pestaña potisa? Ay mi pestaña Bueno Denise Si ves este video Te va a quitar tu trabajo Próximamente Tendrás una sucesora A la base Yo La coloco De esta manera Miren Miren Aquí viene la Sephora Kids Que lleva adentro Ay Cristo Kilos No es cierto Mami Relaja Me estás viendo ¿Cuál es el tiempo Por medio que Pasan las mujeres Maquillándose Yo 15 minutos Es que es un maquillaje profesional Es que como que Me acuerdo que una vez Te acuerdas Que ya sabes quién Que íbamos a ir Un convivio Y Una pared también Nos fuimos a las 2 de la tarde Y dijo Vayan ahorita les hablo Cuando esté Nos habló a las 7 Ya voy a terminar Con video Ya voy y se ve igual Ah O sea sí que chiste Voltea para arriba muchacha Voltea Abre los ojos y voltea Y hay hombres que maquillan Sí Pero son Son Ya saben que No Hay mucha gente que no es así Y sí maquilla La piel te debe de quedar Un poco coqueta O sea coqueta es como Coqueta pues Si no sabe no critique Taliz Déjenme saber en los comentarios Si ustedes ya vieron el primer video Cuando Zoe me maquilló Hace como 400 años Vayan a verlo Cierto Como un año más Si no lo han visto ¿Cómo podemos ver? Ay Dios Me metí unos mamazos en la cara Cobial de con amor No Esta sesión es como Es como las que te haces para la cara Con masaje incluido Ay Dios Qué mamazos Voltea para arriba por favor señor ¿Me puedes pasar el fijador papi? El spray No No el fijador es el azul No Eso es el azulito papi Ay Ya me estoy enfadando Marcas A ver Sara ven graba Esto va a te falta en chanta Súbete Le vas a acabar en un maquillaje Si así es Por eso sale caro ser coqueta Ay no ¿Coqueta? Papi ¿Tú sabes qué es coqueta? ¿Coqueta? Pues es como una marca de zapatos ¿No? ¿Qué? Listo Ya acabamos La base Ok Ok Acabamos la base ¿Cómo me estoy quedando? Si sabe la zotopea ¿Quién coqueta? No es difícil lo que voy a hacer Mira esa es la persona más desesperada del mundo Auxilio por favor ¡Cáqueme de aquí! Para la próxima tú me vas a maquillar con que Aprende de eso eh Yo voy a traer un bote de lobo entre los embargos Ay que mal Un bote de lobo de los negritos O sea aquí hay unos volcanes que se van y se embarran en la cara Si pero mi mamá no es volcán No en verdad Eso no es mentira Los voy a llevar ahí A explorar los negritos Se llaman así les dicen Los volcanes de los negritos Algo así Se me afigura como cuando están laminando un coche Esto se llama baking Exacto Ay no es baking Baking Se me afigura como que se me antojó Como que es un baking 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 De allá de Como un bego No como un chicken bake De costo Ya deja de reírte A ver esa como se llama Blush Blush El color rosado Más fuerte Lo debes de poner acá Casi llegando al ojo Ok En verdad porque al agua no le llaman solamente agua Que terrible Agua de lluvia Y quien sabe que Agua del pozo La trajeron de los amazonas El pozo del amazonas Para que se difumine Métale unos guapos en la cara a tu madre Ay me duele Pues que aguantes La cara bien moreteada El bacon Tal es mi oso ya está bien desesperada Acá debes de poner un color más nude No 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 Eso no Marta Eso no Aquí está Mira No yo quiero de este Tú Soy bien profesional ¿Y hay maquillajes que te salen así como sarpido al instante? No al instante no ¿Y por qué te está saliendo? Lo hice por ti Es cierto Es que no se ve por ese maquillaje Sobra la estás llegando La estás dejando Tú déjame Como para el chico Atayde Para que vaya a ser malabares Quítale esta chapa ¿Qué? Pues no es mi opinión Hoy te voy a maquillar a ti A ver si me voy Ay no Ay no Ay no Mi cachete Pali Rolex Atayde La mejor payasita Lo hice por ti Ya déjame de criticar No lo voy a hacer feo Ok ya Oso Silencio para que se acontente Ah no puede Yo no puedo hacer silencio ni quieta Pues estate porque yo no me voy a soportar Talis Les voy a decir algo Pensé que esto iba a ser relajante Pero o sea me tiene toda la mayugada de la cara Con esos mamás que me han Ya Soy con cuidado Ay sí Muy cuidadosos Todo bien ¿Qué entonces soy en este momento? Se sintió preparada Para dejar a su madre mejor Que nunca Estaba tan concentrada En meterle unos guapazos en la cara Con los brush y blush y blush ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Es para que se agite un poquito de color Hasta que un día su padre El día de hoy Soy mostrará El maquillaje de coquete El maquillaje de coquete Se conoce desde los años 2024 Entró a la moda Y duró solamente tres meses En la primera vez ¿Y dónde aprendes a maquillaje? En TikTok ¿Por qué se te hizo así el parche? Como parece parche de no sé Porque estoy viejita No tengo tu edad No es que No te hace como Se te hace No sé Pero yo vi que también Coquete era primero Ponerte el brush Y luego el corrector Si alguien me corrija Me corrija No me llaman las pestañas Cielo Díganmelo Listo Perfecto Perfecto No sea grosero señor Se desarman pues cuando termina la fiesta Luego se jalan la cara El cuello Porque se vean bien mis hijos Y de viejita se hacen jóvenes Y ya ¿Qué me falta señora? Muchas cosas No se hicieron Se abre lo mami Porque yo soy de ojo Un cabotado A ver no lo hables No a lo mejor yo Yo la maquillo Yo maquillo el otro lado No le toca chata Tú otro día Haz tu cita Allá Marta Cielo Ay no lo veo Ay no se ve feo Esto te vas a tener que retocar con Daniel Ya hice el medio del alineado Ahorita vamos a poner un poco de iluminador de esta parte Para contrastar el todo Necesitamos contrastarlo ¿Cómo se contrasta? Pones un punto acá En el ojo Siento que eso es muy profesional Talies para tus niñas Le faltan los labios Sí Nada más Miren aquí está Se la vamos a poner también aquí Para que se vea como una bolita Ábrelo Hasta bien Ok Y por último Los labios No te rías así Yo bien te toco La estoy pasando bien raro Primero tenemos que dejar que haga efecto este Que te hincha los labios Por cinco minutos No te quedan Tarde Bueno ahora si haz tostadas papi En lo que se hace esto ¿Cuáles tostadas? ¡Mira mío! No fue el palo Ay ya ahí se compresó Estaba listo No hay que ya está en el gym Porque tanto de tener Estaba listo Está creciendo el límite Ya me está hirviendo la trompa ¿Ya se me hinchó? ¿Ya se me hinchó? Miren Poquito Ay no, Thalys, eso no sirve para hablar Coquete Pero no lo muevas Más Mucho, mucho Muy coquete Escomato Ya acabamos de hecho Thalys, déjenme saber en los comentarios Qué calificación le dan a la niñera Quillita ¿Ya te quieres ver? Pásame el espejo No, volteate No, pasame el espejo Volteate Ay, usted me quebró mi espejo, Thalys Vengan, vamos a vernos Oh, bueno, la ceja me la hizo muy para abajo Así, como así Pero todo está bien Me gusta Parezco una muñeca Ahora vamos a ver cómo nos maquilla el chata Pues ahora llegó el turno de chatita Fuimos para una silla más pequeña Y ahora sí, a ver No me vas a poner esta cosa para que mates todo Acuérdense que tienen que dejar la calificación de Zoe Chata, ¿tú eres una Sephora Kids? ¿Tú ya quieres hacerte Get Ready With Me? ¿Se escogió? Pues sí, pero no me quiero maquillar Muy bien, te felicito Ella va a ver base en primer lugar Bastante base Creo que te voy a tener que borrar un poquito Este, ok ¿Cómo va a hacer su make-up, señorita? Eh, yo creo que como rosita ¿No te desmaquilló? Faya sánicas, amigos Qué bueno que la hice para jorriarte una vez acá Porque ahí te eche mucha base ¿Está quedando bien el chata, eh? Pues ahorita siento que me ha pasado Bueno, no A la otra siempre me ha pasado muchísimo de base Sí, nomás Ahora te está quedando bien Te está quedando bien Ya, bueno Ya ¿Ya quedó la base? Bueno, la base ya quedó Bueno, ahora ella ya la está sellando la base A ver si con esta desgoja, mi hermana Se está muriendo de risa A ver Mis pestañas Ay, chiquito Tengo que ver con una huequita Es mejor Pues que se lo quite La gente que se pinta no se rasca o qué Debo poner chapas ahora Te voy a poner este colorcito Pero eso lo voy a hacer bajito A ver Ok, miren Me voy a poner unas chapitas De este, con más Ahí Ok Voy a poner una masilla Porque Ahí Ah, quedó un poquito mal Un poquito También en los poros Se ponen chapas Ok Vean Creo que lo voy a tener que borrar Con esta toallita Me voy a dejar Ok Me voy a quedar bien bonito La verdad Es que como yo no sé para qué Eso es lo de maquillajes Ok No te pongo poquito No te pongo nada Ok Ahora ir así Sí que las sombras Ah, que las sombras Sí Verdes No, mejor este Ya sé Mira, voy a hacer las cejas Voy a hacer No te quedo tan mal Voy a hacer más larga No quedo tan mal Digamos ¿Así la quieres? Sí Es hermosa Es que sí Es espectacularmente bonita ¿Verdad, Tali? Uy, es que me ha visto ¿Qué es? Es chapas ¿Más chapas? Me hace mucha chapas Mucha chapas Soy muy natural Soy muy coquero ¿Verdad, Tali? Sí ¿Verdad? Bueno, Tali Tengo que confesar Que Sara Ha madurado mucho En el maquillaje Recuerdo hace unos años Cuando me andaba pintando Casi casi la ceja amarilla O algo así Estaba chiquita Y no sabía qué hacer Y ahora ya sabes todo ¿Verdad? Ajá A ver Ahora sí Esto es para los ojos, ¿no? La ceja Para los chapas Todo para chapas ¿Quieres una para los ojos, Akira? Sí, una para los ojos No, gracias Ya me dijiste cuáles Mi ocio ya está, Tali No, yo te he grabado Un minuto más Y se me desmaya Queda el aburrimiento Ay, el amor Ay, estas tres paletas Que no recuerdo ya No, no me gusta Tampoco Te voy a decir cuál era la azul La cerrosita Ok, ahora pita los ojos Pues no está quedando tan mal, Lira La verdad Sara me está relajando Porque Sara no me da igual A ver, dale 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 Pues no queda tan mal, eh Está bonito No lo quiero A ver si me sale el delineado Yo tengo miedo en eso A ti sí te tengo miedo Hace unos años El delineado No terminó nada bien ¿Este es el delineado? Sí A ver, ¿te ves? Ay, es que está bien Haciendo el delineado A ver, yo te ayudo No No ¿Que tu papá te ayude? No le quiero espetar Déjame que le ayude Pues ahora está más chiquita Soy Que yo quiero pa' Abierto o cerrado Cerrado Hazlo suave No lo calques Oye, Hazel Le voy a hacer un circulito aquí ¿Qué? No, 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 no No, no, no Muda estética Hazle con un corazón No me iba a salir Parecía una lágrima de chulo Papi Sí Que me la haga tu pa' A ver, yo te ayudo, Marta Mira, le vas a poner barba a Marta ¿O qué? A ver, presta No Ay, no Ay, no A mí yo también la estoy grabando Y me veo ¿Tienes visto los videos que la graban así? No, Marta Pues es que le estoy ayudando A ver, Marta Yo ya la hago A ver, yo grabo Sí, papá puede Cierra los ojos Que esto es caro ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! No, pues Te estás riendo, Marta Bueno, lo intentamos Claro, me dijo que tu mamá Mi mamá le calcaba No, ve que le hizo Es que le hizo así tu mamá No, güey, te voy a tener que volver a poner sombras a mi mamá Bueno, para mí Después de 400 años El primer narrador Se enfadó de narrar Y se fue de aquí Dejándonos con su topia El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Mejor no te voy a poner de niña Te voy a poner de niña Muy bien Muy bien Tú puedes Chalita Habla suave Ya, ya, ya ¿Qué es suave? ¡Guau! No, 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 no puede ¡Ya! De esta para parte de aquí Ya le quedó bien Nomás le falta aquí poquito Pero no se lo puso Bueno, a ver Voltea Ahora lo dejamos No le falta poquito No le falta No le falta Pero lo que sí le voy a hacer Va a ser como 8pm y un minuto Yo lo quería así Y otra vez El delineado Ay, ya No te amas Porque no me va a salir Ya El delineado ya Terminamos Que no, no me faltan los labios Con este video comprobamos Que las niñas no deben de maquillarse Porque no saben No me voy a volver a hacer algo Es solo un antiguo ya Pero de corazón Y ahora no, no me falta Poner algo Marcos Todavía me falta Una estrella aquí Otra Ponle Oso No, yo no sé Lo que veo Pues bien ¿Pero qué c***o está haciendo? Una florecita ¡Os auxilio! ¡Ven, sálvame! ¡Por favor! Me estoy haciendo skin bar ¡Sálvame! Le dio una florecita Ya no quiero Ya no quiero jugar Estoy cansado, jefe Pues bueno, Thalys La verdad Tengo que confesar Que me desesperé Sí, estuvo chida la experiencia Pero tardamos demasiado Sara me maquilló Y me desmaquilló Como cuatro veces Zoe me agarraba la cara así Entonces En resumido El maquillaje no es para las niñas Si se quieren lavar su cara Si se quieren hacer un skin care Si quieren mantener su cara limpia Estoy de acuerdo Ponga así una chapita Y un glosecito Y ya con eso son bonitas Bueno Si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que A partir de hoy Ya no tuvieras ningún video ¡Videos! 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 ¡Videos!